El Comité Municipal de Emergencia de Osa participó en la primera sesión de trabajo del Taller Sistema de Alerta Temprana, con el objetivo de diseñarlo e implementarlo en la parte alta, media y baja del Río Grande de Terraba. Además, en este importante proceso se involucran las municipalidades de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús. En el Cantón de Osa participaron los Comités Comunales de Emergencia de Palmar Norte, Las Fincas y Ciudad Cortés. Se realizará un trabajo en conjunto entre el Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias, las universidades y las municipalidades. El taller fue impartido por el Máster Gerardo Quirós, del Programa de Población de las Naciones Unidas.